Muy buenos días y es un gusto saludarlo, bienvenido a Resma Noticias. Sí, muy buenos días para todos ustedes en estudio y para los distinguidos oyentes. Doctor Julio Roberto, ¿habrá solución? ¿Habrá manera de concertar, de acercarse? Porque es que esto sí parece diametral, nosotros hemos visto propuestas distantes, pero es que esta sí, 14-2, ¿eso cómo se va a solucionar? Bueno, la verdad yo lo veo muy complicado. Porque la petición de los trabajadores es una petición fundamentada en la Constitución Política de Colombia, que establece el carácter vital y móvil del salario mínimo legal. Vital sería el equivalente al costo de la canasta familiar, un millón 750 mil pesos. Una locura ir a hacer una petición de estas. Pero con los pies puestos en la tierra, el Comando Nacional Unitario, integrado por las centrales obreras y las dos confederaciones de pensionados, hemos planteado un salario mínimo de un millón de pesos y 120 mil pesos, que no son salario, que son para el subsidio de transporte. El ofrecimiento del 2%, pues plata es lo que plata vale. Yo no pretendo ridiculizar la propuesta, pero sí está en un extremo en donde prácticamente imposibilita llegar a un acuerdo porque esa propuesta del sector empresarial equivale a menos de 18 mil pesos, menos de 600 pesos diarios. Entonces, ubiquémonos en la piel de una persona que devenga el salario mínimo legal. ¿Qué hace con 600 pesos más en su salario diariamente? Absolutamente nada. En medio de la pandemia, en medio del desempeo, en medio de la informalidad, en medio de tantas situaciones de exclusión social, de marginalidad social, de tal manera que creo que va a ser muy difícil. Doctor Julio Roberto Gómez, sin embargo, esto es una negociación. ¿Qué tanto están dispuestos a bajar ustedes esa propuesta del 14%? Eso está íntimamente ligado a conocer, primero, cuál es la real voluntad política del sector empresarial para propiciar el acuerdo y saber qué es lo que está pensando el presidente de la República, quien todos los días habla de resolver las situaciones, no solamente de la pandemia, sino de pobreza crítica, de marginalidad social. Entonces, esperamos nosotros que haya un movimiento significativo por parte del sector empresarial, por parte del gobierno, para saber si en un momento dado es posible un acercamiento. Pero la verdad es que cuando uno escucha al señor ministro de Hacienda planteando que Colombia tiene uno de los salarios mínimos más altos del mundo, pues uno dice, bueno, es el pensamiento del jefe de la cartera económica, pues estamos perdidos. Y si Colombia está dentro del grupo de países con los salarios mínimos más altos del mundo, pues el mundo anda muy mal, porque quienes hemos tenido la oportunidad de salir de Colombia y movernos por el mundo sabemos, primero, que no es así. Y segundo, que la simetría que hay entre los ingresos de un trabajador, por ejemplo, en Alemania, o en Italia, o en España, o en Noruega, en los mismos Estados Unidos, Canadá. Y lo que gana un salario el trabajador en Colombia como salario es un abismo lo que hay entre lo uno y lo otro. Sí, pero usted se está comparando con países del primer mundo. Si nos comparamos con países como nosotros, lo que pasa en Chile, en Perú, en la Argentina, ¿cómo están las cosas? ¿Qué tan disímil es el salario? No, lo que pasa es que fue el señor ministro de Hacienda quien dijo que Colombia tenía uno de los salarios mínimos más altos del mundo. Entonces, no sé a qué mundo se refería, si al Caribe, si a Centroamérica, si a la zona andina. ¿A cuál mundo estaba refiriendo? Pues nosotros sabemos que en la región latinoamericana caribeña la situación tiene sus similitudes y, consecuencialmente, usted lo dice muy bien, uno no se puede comparar con Alemania, aun cuando deberíamos de tener esos norte, esos referentes. Si el país ingresó a la OSD, al Club de Países Ricos, pues debería ser también para ver en qué forma hay un movimiento de tipo laboral, de tipo salarial, que permita aproximarnos al primer mundo, porque si es solamente para figurar como parte del club, como quien se afilia a un club y no tiene ni para la cuota, ni nunca puede ir, entonces está perdido. Por ello, nosotros estimamos que es necesario, en tono menor, en las mejores condiciones, que en la Comisión Permanente de Concertación, la próxima semana, hagamos el esfuerzo por que haya una aproximación, pero una aproximación que realmente permita que la gente viva con un poco más de dignidad. Pero, por lo que veo, doctor Julio Roberto Gómez, el tono de su respuesta es un tono conciliador, están abiertos definitivamente a poder llegar a una concertación, a poder llegar a un acuerdo. Así es, es que uno va a una mesa de negociación, a la Comisión Permanente de Concertación, en la búsqueda de acuerdos, el origen constitucional de la Comisión Permanente de Concertación, de políticas salariales y laborales. Es precisamente en la búsqueda de acuerdos, en ver cómo, en una mesa, en pie de igualdad, trabajadores, empresarios, gobierno, tratamos de buscar lo mejor. Pero es que el problema es que hoy se quiere hacer propicia la pandemia para decir es que tenemos demasiada informalidad, es que tenemos demasiado desempleo. Pero eso venía ya desde antes de la pandemia. Teníamos la segunda tasa de desempleo más alta de América Latina y del Caribe. Entonces, no todo se le puede atribuir a la pandemia. Aquí hay un problema de modelo de desarrollo, de modelo económico, que vale la pena mirarlo. Es decir, Colombia no es un país pobre. Colombia es un país que tiene con qué. Tenemos unas reservas internacionales que creo que son muy importantes. Estamos en el orden de 58 mil millones de dólares. La gente está esperando que una renta básica para los sectores más empobrecidos y que miremos cómo hacemos la utilización, al menos de una parte de esas reservas internacionales, para proteger a la pequeña industria, a la mediana empresa, inclusive, ver cómo protegemos el agrocolombiano, cómo defendemos el aparato productivo nacional. Todo eso hace parte de un conjunto de propuestas que vale la pena que las analicemos en la mesa de negociación y no caer solamente en el reduccionismo de salario mínimo legal. Doctor Julio Roberto, usted está hablando del tema de las reservas internacionales. ¿Le suena, le gusta, le parece positivo el nombre del doctor Villar ahora al frente del Banco de la República? En esa dirección de esa propuesta que usted hace de decir, hombre, dejemos de ser tan ortodoxos, saquen la plata de las reservas y empiecen a ayudar a la gente porque la pandemia nos dio durísimo. ¿Cómo ve el nombre de Villar para poder llegar a tocar esa ortodoxia económica que ha estado presente en Colombia durante muchos años y esas reservas se puedan utilizar en momentos tan críticos como este? Exactamente, yo creo que la llegada del doctor Villar debe abrir el abanico a que por lo menos nos sentemos en una mesa a analizar todo lo que tiene que ver con el modelo económico del país. Yo tenía muchos temores de que llegara al Banco de la República el doctor Carrasquilla plantea cuestiones de carácter económico, por lo menos a mí no me suena. Entonces esperamos ahora con el doctor Villar tener la vocación también que el Banco de la República reciba al movimiento sindical, que nos escuche, que podamos decirle que es lo que nosotros estamos pensando en materia de manejo de la economía de este país. Yo creo que eso es bueno para la democracia, eso es sano y bueno, nosotros no tenemos la verdad revelada, pero tenemos propuestas y podemos apuntar en perspectiva de resolver muchos de los problemas. ¿Cuál es el problema en Colombia? Que no nos escuchamos, que no tenemos en cuenta a quien está al otro lado de la mesa. Entonces alrededor de esto nos esperamos tener una excelente interlocución con el doctor Villar. Pues doctor Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, gracias por estar con nosotros y que tenga un buen día. Muchísimas gracias a todos ustedes y de paso unas felices Pascuas. ¿Felices fiestas? Sí señor, bueno, muy amable.